Vecinos de la comunidad del Salitre se inconforman ante la falta de agua. Señalan que llevan más de cinco días sin el vital líquido, por lo que muchos de ellos tienen que acudir al manantial con el que cuenta esta comunidad. Por las noches las filas son enormes. Desde temprana hora vecinos llevan cubetas y tambos para poder llevar algo de agua a sus hogares. Nosotros exactamente ya tenemos desde el domingo sin agua. Este, supuestamente dijeron que habían avisado en la radio y en la tele que no iba a haber agua tres días, pero ya hoy es que jueves y no tenemos agua. Y ni le abrimos a la llave y no, no más ni aire, nada. Y ya tenemos este, anoche nos tuvimos que ir acabando de trabajar de aquí, nos tuvimos que ir a lavar el manantial. Porque, y luego llegando al manantial estaba saturado de gente, porque nadie, nadie, nadie tiene agua y gracias a Dios fíjese que existe el manantial. Desconocen el motivo por el cual cortaron el servicio, pero exigen a las autoridades que les dé una solución. No, pues si nos ha afectado un buen día, tenemos desde aproximadamente el domingo sin nada de agua y, pues más que nada para el uso de diario, que es bañar, trapear y todo eso es un relajo. Porque ya inclusive las cisternas vacías, namos, tinacos y, pues no, no nos podemos todavía abastecer. Mucha gente va al manantial, ¿no? Efectivamente sí, mucha gente a lavar, a cargar agua para sus casas, hay de todo un poco. Algunas personas aprovechando la situación hacen su agosto, ya que ofertan el agua a 20 pesos el tambo y ante la necesidad tienen que adquirirlos. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.